crearemos el centro municipal de tratamiento para adicciones ayudando a todos aquellos que caen en la misma brindándoles un trabajo digno cuando finalice el tratamiento el centro contará con especialistas que brindarán su apoyo y contención tanto de día como de noche el 14 de noviembre vota a jorge ru intendente sergio el pollo viola concejal un futuro mejor está llegando el 14 de noviembre vota a jorge ru intendente sergio el pollo viola concejal un futuro mejor está llegando